Hoy voy a entregarte una alegría tan grande que aplastará todo el sufrimiento que has vivido. Tantas lágrimas derramadas no han sido en vano. Pronto cosecharás el fruto de tu dolor. Pronto llegará mi respuesta a tu oración. Hoy te doy el gozo. Te lleno de fuerzas. Renuevo en ti tu deseo de vivir, tus anhelos de ayudar y de servir. Acepta hoy la oportunidad que te ofrezco de una vida plena, recibiendo mi palabra buena, creciendo cada día en sabiduría y amor. Ya no tienes que seguir sufriendo. Ya no te sigas culpando ni cargando en tus espaldas los errores que antes cometiste. Abre tu corazón a mi perdón y acéptalo para siempre. Tienes mi garantía de que de noche y de día mi presencia estará siempre a tu lado. No necesito que me hables mil palabras. Yo conozco el lenguaje de tu corazón y sé cuándo me llamas. Ya sé de antemano lo que te tengo que dar. Cuando digas, ayúdame, allí estaré. Cuando clames, te necesito, mi mano extenderé. Cuando llores y digas, ya no puedo más, vendré a ti prontamente. Te tomaré mis brazos y en la quietud de tu interior cansado.